Saludos y Shalom Shalom Le habla Ardabino Moshe Otero de los Caminos de Israel Vamos a continuar en este día tan precioso el tema sobre la autenticidad de Mateo hemos estado ya siguiendo cada capítulo, cada versículo dentro de su contexto mirando aún los manuscritos del mismo para verificar que es lo que realmente dice, lo que no dice y a la misma vez tener un panorama de lo que posiblemente había de verdad ocurrido durante el tiempo de este Jesús que también el mundo mesiánico lo llama Yahshua o Yahshua Bueno, dejamos en lo que es el verso 46 de Mateo en el capítulo 26 lo hemos logrado mucho en este estudio y espero que muchos de ustedes que son pastores ustedes son misioneros, evangelistas tengan la oportunidad la oportunidad de estudiar por lo menos lo que es el lenguaje bíblico y los manuscritos para que tengan una mejor comprensión de lo que aquí se trata pues leemos en el capítulo 26 verso 47 y obvio, estoy utilizando lo que es la tradición la traducción de la versión valera antigua para que así puedan seguir en sus Biblia cristiana y entender mejor un poquito de la historia y hablando aún déjame ir al verso 26 levantaos vamos que ha llegado el que me ha entregado aquí ya Jesús y voy a mencionarlo como Jesús no Yahshua porque la mayoría de los cristianos lo comprenden de esta forma pero realmente es el mismo nombre que no vayan a pensar por un momento que Jesús es un personaje y Yahshua es otro personaje y Yahshua es otro personaje porque podemos de verdad perder el mensaje real de lo que se está tratando acá estamos hablando de un judío llamado y traducido del hebreo al griego y latín como Jesús es el mismo aunque el nombre Jesús en hebreo si lo traduce de nuevo para el hebreo significa caballo y Jesús y han habido tantas diferentes interpretaciones sobre esto que no voy a gastar mucho tiempo sobre esto pero deben de saber que si lo quieres llamar Jesús o Yahshua o Yahshua o como quiera tienen que usar como quiera las mismas fuentes que utilizaron para esta traducción muy bien levantados y vamos dijo Jesús que ha llegado el que me ha entregado y hablando aún él hablando Jesús he aquí a Judas uno de los doce y vino con mucha gente con espada y con palos de parte de los príncipes y de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo ¿por qué vendría Yehudá con una gran multitud una gran cantidad de gente con espada y con palos? ¿por qué? porque sabía que la gente de Jesús también había llegado en una gran multitud con mucha gente a su favor es decir Jesús tenía un ejército una gran compañía de personas que lo iban a tratar de defender si venía con lo que es espada y eso lo vamos a ver en los versículos que vamos a seguir leyendo donde uno de sus discípulos cargaba con espada y le cortó la oreja de uno de los sirvientes del sacerdote es muy importante de entender entonces no estamos hablando de un Jesús humilde y manso que estaba en contra de lo que es la pelea lo opuesto lo que hemos visto va a dar para qué hablar porque realmente aquí vemos un aspecto de Jesús que es contrario a lo que muchos quieren presentar un Jesús manso y humilde que da la hora quejada aquí vemos que Jesús en sí estaba dispuesto de tomar a la fuerza lo que le habían tomado de él que él pensó que el trono de David como sabemos en nuestras literaturas talmúdicas que en sí el asiento la autoridad del trono de David había sido usurpado por lo que eran los sacerdotes que habían usurpado el poder y la autoridad de la monarquía davídica y no se lo iba a entregar a nadie ni siquiera si fuera Jesús o cualquier ordo poderoso y dice y hablando aún él aquí Judás uno de los doce vino y con él mucha gente con espada y con palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo y él que le entregaba le había dado una señal diciendo al que yo besare aquel es préndele ¿qué fue lo que hizo Jehudá? que fue y ten en mente que Jehudá escariote la palabra escariote era celote era una posición política que él aguantaba y él aguantaba lo que era la tesorería la bolsa del movimiento de Jesús era el tesorero sino el tesorero lo que interesaba es entrarle en la bolsa más dinero por eso le vendió Jesús con 30 monedas de plata algo de gran valor interesante lo veía como un repago por este favor que él estaba haciendo a los sacerdotes de entregarlo porque él estaba ya culpado de sedición como es de sedición de lo que es la rebelión contra la autoridad romana y los sacerdotes habían entrado en una paz romana con Roma para que no hubiese este tipo de disturbios políticos religiosos en la cual obvio representaba lo que era la casa de David el trono de David en ese tiempo y muchos se habían levantado de la casa de David para hacerle guerra y decir que eran el Mesías el ungido y hasta ahora no vemos ni un pasaje ni uno donde habla y menciona que Jesús fue ungido por lo que era el proceso normal de todos los reyes de Israel ni siquiera para poder restaurar la casa de Israel la casa de David y esto no lo hizo Jesús y luego que llegó Jesús dijo y fíjate lo que dice el verso 48 dice y entonces luego que llegó a Jesús y Dios salve maestro y le besó salve maestro que palabras más incógnitas son estas como le vas a decir a tu maestro a tu revi salve maestro entonces le da la bofetada bofetada se puede decir emocional este fue un hombre que fue educado y enseñado bajo los pies de Jesús por la mayoría de su ministerio y ahí mismo vemos lo que era la traición total de Yehudá interesante que Yehudá significa como la riego de Israel Yehudá y es representativo de lo que en sí todo Israel había hecho que era traicionar lo que era a este judío para poder mantener la paz con Roma en la cual no se logró la paz eventualmente sabemos lo que sucedió cuando Vispasiano destruyó el templo la paz estaba todo basado en una falsa promesa de Roma y Roma rompió a la mitad de ese contrato de ese acuerdo ya era un acuerdo de 7 años de paz erdomana ya lo había rompido y había entrado a lo que era el templo causando lo que es la abominación desoladora que habló Daniel que habló y mencionó Jesús causando la destrucción del templo y el exilio el exiliado del pueblo de Israel a las cuatro vientos del mundo bueno el asunto es que Jesús ahora dice amigo a qué vienes qué tipo de pregunta esto se ya sabía supuestamente dentro del texto que él venía para entregarlo para arrestarlo por la rebelión contra Roma por rebelión sobre la autoridad pacífica que estaban logrando que habían logrado lo que eran los sacerdotes en el nombre por la usurpación del trono de David es decir que los sacerdotes estaban actuando contra su habilidad contra lo que era el deseo del pueblo como un rey sobre el pueblo con la autoridad del reinado de la casa de David y qué es lo que ocurre dice y aquí uno de los que estaban con con Jesús y del partido de Jesús recuerda que Jesús salió desde Jericom con una multitud grandísima que eran armados algunos dicen que fueron un ejército con quien él estaba llevando con él y dice que aquí uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada heriendo a un siervo del pontífice es decir el sumo sacerdote le quitó la oreja se lo chapeó claramente aquí muestra que la ofensiva ya estaba dispuesto hay una ley desde el judaísmo que tú sabes que tu enemigo o tu amigo viene para entregarte a muerte o tratar de captivarte para matarte uno tiene el derecho y la responsabilidad de ejercer un ataque preemptivo antes que te ataquen aquí aquí vemos que estos discípulos de Jesús sabían de sobre esta ley porque obviamente él sacó su espada y hirió a quien era el sumo como dice aquí que había herido a un siervo es decir que era un serviente del sumo sacerdote le quitó la oreja no era el sumo sacerdote era un siervo que le servía al sumo sacerdote como con autoridad recuerda que el sumo sacerdote si estaba ungido el sumo sacerdote que era Caifas era ungido por el aceite de separación de dedicación de parte de Dios y él era ungido aquí vemos aquí vemos que el siervo comienza ser atacado en el nombre de los que son del partido de Jesús esto es un problema porque Jesús no fue ungido ni tampoco fue reconocido como muchos de ustedes piensan en el Cristo en este momento de la historia Jesús ni era nombrado ni llamado Cristo esto fue algo que le fue atribuido por los que seguían a Jesús un grupo particular un grupo pequeño y entonces Jesús le dice vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán es decir si vas a vivir con la espada vas a morir por la espada acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles una pregunta hipotética primeramente él no iba a orar porque aún si hubiese orado él oró ya en lo que era el jardín de Getsemaní que pasara de mí esta copa y era claramente comprendido por Jesús que el padre no le iba a mandar un ejército entero para defenderlo porque él había como habíamos visto anteriormente en el video él había transgredido la voluntad del padre cuando dice claramente que habría de matar al pastor de sur de baño por causa de que no obedeció a la voz de Dios porque se hizo pasar como mensajero de Dios cuando Dios no lo envió esto es muy claro y eso lo vimos en el pasaje de Zacarías el capítulo 13 que habíamos visto en el video anterior y es por eso que este pasaje ilumina muchísimo la intención de Jesús Jesús sabía que ya sus días estaban ya contados de ser puestos a la muerte como muchos de los rebeldes de su tiempo como nos indica Daniel en el capítulo me parece que era el capítulo 11 Daniel que dice que los rebeldes de su pueblo iban a tratar de establecer lo que era la visión mesiánica y por causa que iban tratar de forzarlo iban fracasar amigos todo esto que está escrito por mayoría y por terdiversación de la iglesia cristiana en sí demuestra que este movimiento sí fue un fracaso y vemos de aquí a allá palabras exactas de ese fracaso estamos leyendo las palabras de Yeshua o Jesús admitiendo muchos de esos puntos de fracaso entre ellos está el hecho que oró a su padre y aparentemente su padre no le concedió las doce legiones de ángeles dice que podía haber orado por eso y no se le concedió oró tres veces que ni aún sus propios discípulos podían apoyarlo porque se quedaban dormidos habían comido lo que era la comida de pesa para que ustedes sepan que la comida de pesa es mucha comida le da sueño por eso fueron caminando hasta el jardín de Getsemanín y ahí pidió que orara porque él estaba atormentado estaba deprimido Jesús se dio de cuenta de que todo lo que él había hecho para con el fin establecer lo que era el trono de David en su tiempo fue un fracaso total 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 y es aquí que él dice esto y sin embargo está inyectado en este pasaje en la boca de Jesús como si fuera todo esto bajo la voluntad de Dios y de verdad fue así fue por la voluntad de Dios pero no por lo que piensan los cristianos sino lo que dice la escritura misma cuando una persona se levanta diciendo que es un mensajero de Dios y no lo es Dios no lo acompaña sino lo trae a su propia muerte cuando Dios cuando Dios no lo mandó lo llevó a su propia muerte y eso lo vemos y lo vamos a ver más adelante en sus palabras finales estando siendo crucificado pero obvio los fariseos como amaban mucho a Jesús lo querían y esperaban que él fuera el Mesías que él fuera la realización de todas las profecías ellos hicieron un plan y eso lo vamos a ver más adelante no quiero adelantarle ellos hicieron un plan para tratar de salvarle y lo lograron lograron salvarlo pero eso lo vamos a ver más adelante por cada versículo y pasaje importante eso que es lo que nos dice vuélvate las espadas porque todos los que tomen la espada la espada me perecerán acaso piensa que yo no puedo orar a mi padre que la cual lo hizo y él me daría más de dos doce legiones de ángeles sin embargo no lo hizo como pues se cumplirán las escrituras que si así conviene que se ha hecho ahora interesante que muchos de los comentaristas cristianos inyectan el pasaje de Isaías 53 versos 7 al 10 Jesús no dijo Isaías el siervo suficiente en ninguna forma porque en ninguna forma Isaías 53 aplica a Jesús por favor vea los videos míos sobre este tema de Isaías 53 de quien habla pues muy bien en aquella hora dijo Jesús a la gente como al ardón habéis salido con espadas y con palos a prenderme cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis si tuvieron la oportunidad de tomarme y encarcelarme no lo hicieron pero lo hicieron en la noche lo hicieron lo que es debajo el cubrimiento de la oscuridad mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras y entonces todos los discípulos huyeron oíste bien huyeron dejándole y ellos prendió prendido Jesús le llevaron a Caifas pontífice donde los escribas y los ancianos estaban juntos esto es algo una reunión privado no es el gran San Jendrín era dentro de la casa de Caifas que era el liderazgo que quería apaciguar la situación y prenderlo por lo que era sedición estaba causando una rebelión contra la paz domana y la autoridad bajo el ungido de Dios que era Caifas mas perdo le seguía desde lejos ya habíamos visto que todos los discípulos se dieron huyeron se dieron fuga vieron que las cosas estaban poniendo terribles para su maestro en la cual supuestamente según Isaías el Mesías sabrá de hacer las cosas y ser exitoso en todo incluyendo sobre sus enemigos pero esto no pasó así con Jesús cuando lo prendieron pero le seguía desde lejos hasta el patio del pontífete entrando dentro estaba en la base sentado con los criados con el para ver el fin para ver lo que iba a pasar con Jesús y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte ahora interesante que aquí vemos el prejuicio del autor que escribe diciendo que estaban buscando falso testimonio no, estaban buscando testimonio interesante que la palabra falsa no está presente en varios de los manuscritos de Mateo porque esto es importante porque si uno lee y lee lo que dice aquí en la traducción piensa ah bueno ya sabían que eran falsos por eso lo testificaban si uno sabía que el testigo que iba a testificar era falso no solamente tenía que imponerle al falso testigo la misma consecuencia que lo pondrían a la persona que estaban acusando es decir a la misma muerte sino todo el testimonio queda nulo por eso sabemos que esta palabra en varias razones no concuerda ni con lo que dice el manuscrito ni con lo que dices aún dentro del contexto sino que dice que totalmente que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban testimonio contra Jesús esto es cierto pero no falso testimonio no como si hubiesen pagado la gente para que testificara falsamente porque sabían cuál era la consecuencia de un falso testigo testificar delante de una corte judía en frente de todo simplemente para para qué para ponerlo a la muerte esto conlleva en sí mismo buscando falsos testimonios para ganar el caso conlleva también lo que es la consecuencia de la penalidad de muerte igual ningún judío habría de hacer eso sabiendo que estaban testificando falsamente y dice aquí el verso 60 y esto es interesante porque esto también es mencionado en el Talmud sobre el caso del enjuiciamiento de Yeshu lo dice en el Talmud San Gerén que buscaban daban dieron testimonio llamando si hay alguien que puede testificar en contra de Jesús por favor venga para adelante para que se hagan presente y es interesante que el Talmud como también la vida cristiana concuerda que no hallaron y no lo hallaron aunque muchos testigos llegaban no falso llegaban más a la a la postre se vinieron dos testigos falsos según esto dos se levantaron para hablar en contra de Jesús de que había quebrantado el Shabbat y que había dicho que iba a destruir el templo cosa que el mismo texto lo dice que él hizo estos dos uno con justificación según la misma ley y el segundo era un asalto contra los líderes del templo que iba a destruir el templo bueno esto nos lleva a ordo más problemas porque si él fuera de verdad Dios que hace Dios orando a sí mismo si él lo podía cumplir y responder en el verso 51 que hemos visto dice que cuando sacó su espada para pegarle al siervo del sumo sacerdote leemos un miraj del Sefer Yotsar en lo que es Hamirashim que leemos que los cristianos originalmente eran un grupo violento y eran gente agitador agitaban lo que era para la rebeldía y estaban participando no de un santo figura que era pacífico sino totalmente diferente era un terrorista político que cualquiera que estaba al lado de Erdoma lo consideraban en contra de su fuerza y de sus celotes y esto fue lo que estaba ocurriendo siendo un hombre pacífico vemos lo que es el Jesús histórico era un terrorista nacionalista político con un hombre que tenía una tendencia a la violencia y a su lado estaba gente que trató de lavar lavarse de estas versiones aún en la Biblia cristiana cambiando lo que decía el texto ciertamente los eventos del capítulo 21 de Mateo en siguiente muestra claramente que Jesús entró a Jerusalén acompañado con un ejército de gente a su lado montando sobre un asno como indica Mateo 21 7 y que fue directamente al templo no para ofrecer sacrificios sino para tomar el lugar de los sacerdotes que habían usurpado el trono de su par de David Mateo 21 12 él a rehusarse de decirle a los sacerdotes y a los ancianos que era la autoridad que le daba que tenía para hacer estas cosas como leemos en Mateo 21 verso 7 y verso 12 a él rehusar a decirle a los sacerdotes y los ancianos con qué autoridad hacía estas cosas y que favorecía lo que eran los temas de venganza y de matanza en sus parábolas como vimos también en Mateo 21 verso 33 al 44 los sumos sacerdotes principales los fariseos y los líderes saduceos no lo podían mover o remover entre lo que es la masa grandísima que lo estaba apoyando que era un ejército como leemos en Mateo 21 verso 46 hasta el capítulo 26 verso 5 por lo tanto tuvieron que demostrar que Jesús todavía estaba continuando enseñando odio hacia los verdaderos maestros de la Torah como leemos en Mateo 23 y este tema de matanza y venganza y destrucción como leemos en Marcos capítulo 14 verso 58 eran temas que seguían al paralelo del mensaje de Jesús de sanación y que él era el Mesías y la cual enseñaba por ejemplo en Marcos capítulo 14 verso 58 que cuando Jesús enseñaba que habría de destruir el templo él mismo lo iba de reedificar obviamente un cumplimiento y otra profecía que no se logró sino los mismos intérpretes o evangelistas le dio una vuelta diferente a ese mensaje tan literal que era muy claro que los líderes entendían que ese templo iba a ser destruido y que él en tres días lo iba a levantar más tarde evangelista como Juan le cambia el significado diciendo pero esto habló de su muerte de resurrección eso no lo dicen los manuscritos originales eso fue añadido centenares de años después que fue puesto por escrito estas diferentes versiones muy bien entonces vemos otra profecía y enseñanza no cumplido y cuando removemos todo lo que es la parte exterior de este Jesús manso y amoroso que enseña el cristianismo hallamos a un hombre entrando a Jerusalén con un ejército o una multitud armada como nos indica en Mateos 26 verso 51 y Lucas 22 verso 49 para tomar control control sobre el templo y enseñar violencia odio y destrucción algo la cual era muy particular las indicaciones por la causa de lo que es la destrucción del templo y de que el pueblo judío fue dispersado a los cuartos vientos del mundo el odio sin causa aquí vemos en esta parte muy importante de Mateos donde Jesús demuestra ese odio y ese deseo de matar a los sumos sacerdotes y todos que estaban en control del templo como una insurrección contra la autoridad presente y aquí la autoridad de verdad enseña que Jesús había hecho estas cosas kend